Las desapariciones y la violencia hacia las mujeres en México y en diversos países es un problema muy grave que pone en peligro la integridad de estas, ya que hoy para una mujer salir a las calles puede significar no volver a casa o sufrir alguna agresión o acoso en el transcurso de su camino y vida. Según un promedio de registros y estadísticas en México, un promedio de 23 personas por día desaparecen y en ese promedio 15 mujeres son asesinadas al día, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública, pero esto que te digo que tiene que ver con el video, pues poniéndote en el tema, la chica que estás viendo en pantalla se llama Deban y Susana Escobar, una chica que desafortunadamente desapareció en Escobedo, Nuevo León, el pasado 9 de abril en la madrugada. Según unos reportes, la joven de 18 años, el viernes 8 de abril acudió a una fiesta con dos de sus amigas, pasó la noche y las amigas de Deban llegaron sanas y salvas a su casa, pero Deban no corrió con la misma suerte, pues el destino ya le tenía algo preparado en el cual ella perdería la vida. Al principio lo que se supo de este caso es la foto que ves en pantalla, tomada por un chofer de taxi donde se puede ver por última vez a Deban y en una carretera que conecta a Laredo. Dicha foto fue tomada en Escobedo, donde la chica se bajó y de ahí no se supo más de ella. Lo que sucede en la versión contada por sus amigas y las personas que estuvieron en esa fiesta, en esos días antes de que la encontraran, fue extraño y muy misterioso, pues en las versiones de las amigas hay cosas que no cuadran del todo bien. En la primera versión de las amigas, ellas contaron que le quisieron hacer una broma a Deban y que ellas mismas la dejaron en medio de la carretera y después cambiaron su versión, que se pelearon con Deban y que por eso la dejaron y que supuestamente sus amigas llamaron a alguien de confianza para que pasaran a recogerla, pero en la versión contada es que Deban y se decidió bajar del taxi. En otra versión se dice que iba discutiendo con el chofer, que este decidió dejarla en medio de la carretera y este le tomó una foto para supuestamente mandárselo a sus amigas y decirles en dónde dejó a Deban y. Hasta ahí se supo de ella, tras la versión contada por las personas que la vieron por última vez, incluso ya había en esos momentos un posible hombre sospechoso y detenido puesto que los vecinos lo habían acusado de acoso. Pero más bien, lo que crea este caso no son respuestas, sino muchas preguntas y bastantes teorías inquietantes. El primer misterio de este caso es acerca de las amigas de Deban y quienes la dejaron a su suerte, puesto que ellas no nos contaron todo pues quizás ellas saben un poco más de lo que pasó, puesto que hay algo extraño. Primero, ¿por qué cambiaron las versiones? Primero, que ellas le querían hacer una broma y la segunda, es que se pelearon y estas la dejaron, pero ellas le mandarían un taxi a Deban y para que pasaran por ella. Pero lo que las pone a las amigas como unas sospechosas es por otra declaración. Según una chica que estuvo en la fiesta, contó en un video para TikTok, es que ella le estaba ofreciendo llevar a Deban y a sus amigas a su casa, pero las amigas actuaron raras, puesto que ellas dijeron que ya se iban y que ellas ya le habían conseguido un taxi que la llevaría a su casa, que era una persona de confianza. Pero todo esto parece que fuese planeado, supongámoslo como un crimen perfecto, sin tantos detalles. Pero sí, aunque la opinión se divide si sus amigas de Deban y tuvieron la culpa, sí o no, hay muchas preguntas y misterios que rodean a sus amigas y quizás merecen dar muchas explicaciones. No he dejado de pensar en el caso de Deban y estoy segura que hubo mujeres que estuvimos ahí para ella, para intentar ayudarla. Inclusive yo me ofrecí para llevarla a su casa, para que estuviera a salvo, insistí con sus amigas, que sí tenían un método seguro para llevarlas a su casa y ellas insistieron que efectivamente sí, que alguien de confianza iba a pasar por ella. Deban y no estuvo sola, Deban y pudo haber estado a salvo. Hubo gente que intentamos llevarla con bien a su casa, mas sin embargo sus amigas no quisieron. Dijeron que alguien de confianza iba a pasar por ellas y esto no fue así. O sea, ella no estuvo sola, hoy nos falta ella y es indignante ver cómo ella estuvo tan cerca, el alcance mío de poderla ayudar, de poder, de que ella pueda estar en su casa ahorita y que sus amigas no hayan querido que las ayudáramos, que la ayudáramos a ella en el estado en el que estaba. No va a haber alguien dispuesto a ayudarlas, de verdad, o sea, sus amigas no quisieron, ella pudo. La primera es cuál fue el tema de discusión que hizo que dejaran a Deban y la segunda y más intrigante es quién fue el taxista que ellas llamaron, puesto que en la versión contada por ellas, dijeron que haber pedido un taxi por la aplicación, supuestamente un Uber y después un Didi. Después cambiaron la versión cuando se les pidieron datos de quién fue el taxista que llevaría a Deban y las amigas no quisieron dar dicha información y dijeron que el taxi lo habían pedido por fuera de la aplicación, que era una persona de confianza. La tercera pregunta misteriosa es por qué sus amigas borraron las últimas fotos que se tomaron junto a Deban y en la fiesta y por qué borraron sus redes sociales y conversaciones de WhatsApp luego de que este caso tomó notoriedad en todo el país. Las amigas de Deban y quizás tienen mucho que explicar, puesto que si lo vemos por un punto de opinión directa y indirectamente ellas fueron las autoras intelectuales para que esto sucediera, ya que si no la hubieran dejado quizás esto no hubiera sucedido. Ahora en otra pregunta, ¿cuál era el estado de Deban y si iba alcoholizada o efecto de alguna otra sustancia? Puesto que el taxista de confianza en los videos que se mostraron aparenta haberle tocado los pechos a Deban y sin su consentimiento. Ahora, luego de que quedara sola en la carretera, ella acudiría a buscar la manera de pedir ayuda a una empresa de transportes internacionales llamada Alcosa, cosa que las cámaras de seguridad que tenían en el exterior se ve como entra, pero no se ve salir. Pero sería el día 21 de abril que lo menos pensado sucedió. El cuerpo de Deban y aparece en una cisterna de un motel llamado Nueva Castilla, tema que está dando la vuelta al mundo por lo aterrador y misterioso de esta desaparición, ya que en este caso parece algo parecido al de Paulette. Esto en vez de tener una solución y encontrar a los verdaderos responsables de este crimen, es todo lo contrario. El padre de la joven denuncia que hay muchas irregularidades donde se esconde la verdad, puesto que en las declaraciones del padre asegura que a Deban y no perdió la vida en el motel donde encontraron su cuerpo, en una cisterna más bien. El padre cree que el cuerpo de su hija fue sembrado en ese lugar puesto que fueron a revisar todo el motel y qué curioso que la última vez que fueron a revisar, curiosamente el cuerpo apareció. Según las autoridades el cuerpo se encontró supuestamente por la descomposición y el mal olor que el cuerpo empezaba a soltar, pero esto más bien resulta curioso, puesto que si nos ponemos a pensar, supongamos que Deban y sí murió ahí, pero es raro que no lo hayan encontrado, puesto que el cuerpo hubiera tenido una descomposición días después de que murió. Lo que los mismos del motel hubieran encontrado por el olor de la descomposición, esto le daría la razón a la teoría del padre de Deban y quien dijo que el cuerpo fue sembrado, ahí esto posiblemente sea real, pero pondría la justicia de Monterrey en complicidad de un crimen, aunque muchos usuarios de internet pueden asegurar que este caso es más que una cortina de humo por parte del gobierno de Monterrey, puesto que en el estado se está dando diferentes situaciones. Como inseguridad, desaparición de mujeres en lo que va de este año y un incremento en los transportes de Nuevo León, se creería que esto fue usado como un teatro, dándole una gran importancia, siendo que en el estado ha habido más mujeres que han desaparecido antes que Deban y. Con decirte que los padres de las chicas desaparecidas no han tenido tanta notoriedad, ni se ha escuchado tanto de su caso, haciéndolo es muy a un lado, comparado con el de Deban y, siendo que también no se ve de pocos recursos la familia de la chica, aparte de que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias por saber más aclaraciones al respecto. Ahora bien, todo esto pinta de un entorno oscuro, tanto es así que en este hay muchas cosas que no cuadran o alguien muy poderoso está involucrado, que incluso el youtuber mafia tv, quien llevó el largo reportaje en donde se encontró el cuerpo de Deban y, huyó a los estados unidos con el temor de que le hicieran algo, por su integridad este decidió irse, puesto que reveló posiblemente que el cuerpo fue sembrado en el lugar donde se encontró, hay muchas preguntas de este caso, lo que sí se sabe es de nueva cuenta la incompetencia y poca empatía de la justicia, violencia, dando como resultado otro feminicidio más, cosa que no es muy grata de escuchar y que hoy en día los feminicidios van en aumento. México no es un país seguro para mujeres, lo único que las mujeres quieren y veo con justa razón es que merecen tener una seguridad digna, en la cual puedan salir sin el temor de ya no regresar a casa o que a alguien les falte el respeto. Aquí es donde queda más que claro que no es aquella frase que dicen las feministas de me cuidan mis amigas, no la policía, si esto hubiera sido así, las amigas de Deban y no la hubieran dejado sola, a pesar del problema que tuvieran. Esto lo comento, ya que las feministas piden que no se le eche ningún cargo ni culpa alguna a las amigas, cosa que ni punto veo mal, puesto que la responsabilidad era de ellas y de Deban y, pero si Deban y estaba alcoholizada, su responsabilidad era ya de sus amigas, si lo vemos en un punto, ellas la invitaron a una fiesta, fueron por ella, su responsabilidad era dejar a Deban y en su casa, si su actor de ellas no hubiera sido así, quizás Deban estaría con vida. Ejemplo claro, si tú invitas a salir a tu novia y pasas a recogerla a su casa para ir a un lugar y que de eso empiezan a discutir y tú por enojo la dejas en un lugar solitario, lo que pase de la chica es culpa tuya, serás el primero en ser responsable, puesto que tú la sacaste de su casa y tienes que regresarla a su casa, así como fuiste por ella. Lo que me parece malo del feminismo es que en este caso todos tienen la culpa, el taxista que posiblemente la acosó, taxista que aclaró, era supuestamente de confianza de las amigas, las personas que pudieron haberle arrebatado la vida y la justicia encubriendo realmente los hechos, pero para el feminismo las amigas que le debieron proteger no tienen la culpa de nada, ni de su actar tan indiferente al momento de que Deban y desapareció e incluso estas borraron las fotos que se tomaron por última vez en la fiesta, ni que el taxista recomendado por ellas fuese un posible acosador, ni que estas después de que se le solicitara los datos del taxista se negaran a dar dicha información, ni las cosas tan raras que hicieron, ni las versiones en las que se contradicen, para el feminismo esto no representa nada de culpa alguna, ya que yo te lo recuerdo en casos como estos que sean un crimen las amigas vendrían siendo de las autoras intelectuales, es como yo te digo, no se puede tapar el sol con un dedo, así como así y ya. Y en mi opinión, yo creo que hoy en la actualidad no debemos de confiar en nadie, ya que los únicos que debemos de cuidarnos e importar somos nosotros mismos, aparte de tus padres que de una u otra manera buscan protegerte, puesto a que padres les gustaría estar en una situación así, yo creo a nadie, ya que para ellos eres importante y quizás quieran un futuro bueno para ti, ahora yo te digo, no te cuida ni la policía ni tus amigas, te cuidas tú. Si este video te gustó, te pido un favor, dale like al video, suscríbete al canal, deja un comentario de lo que piensas de este video, activa la campanita de notificaciones para que estas te lleguen cuando subimos nuevo material, muchas gracias por ver este video, se despide su amigo, nos vemos en otro próximo video.